Y en la alegría, loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad, que se desborda el compa del corazón, son los colores de mi carnaval, y en la alegría, loca en Badajoz. Quinto y último día de preliminares en el Teatro López de Ayala y en Extremadura Siete Días, os traemos como siempre lo mejor de la noche. Bueno, pues estamos con la Murga, con los Taifa, que son los que abren esta última preliminar. Estamos con Sergio, ¿qué tal? ¿Estáis nerviosos antes de empezar? Hombre, un poquito de nervios siempre se tienen, ¿no? Es el segundo año nuestro, somos casi todos prácticamente unos novatos, solo tenemos un par de ellos que venían de otras Murgas, y la verdad es que, hombre, un poquito de nervios los últimos minutos finales siempre. El año pasado ibas a ir de friki informático este año, ¿qué nos traéis? Hemos cambiado totalmente el repertorio y hemos apostado por Freddie Mercury, que la verdad es que es una estrella, y a ver qué tal sale. Bueno, Freddie Mercury, We are the Champions, ¿estáis pensando en ganar? Sí, sí, hombre, en ganar tampoco, simplemente en disfrutar, pasarlo bien y que salga todo bien. Bueno, pues... Es nuestro segundo año, tampoco aspiramos a otra cosa. Pues que tengáis mucha suerte y que lo paséis muy bien. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos con Pilla, una de las integrantes de las Polichinelas. Sí. Vuestro primer año, vuestro debut, ¿qué tal? ¿Cómo habéis encontrado? Pues la verdad que estoy súper encantada. No sé cómo habrá sonado, no sé qué le habrá parecido a la gente, pero yo estoy súper... ...estoy súper a gusto con lo que hemos hecho, la verdad. ¿Cómo habéis sentido al público? ¿Creéis que ha respondido? Lo hemos sentido, la verdad que yo por lo menos, yo soy el bombo y lo sentí súper caliente, en plan, súper activo. La verdad que estoy encantada, tío. Y bueno, ¿vosotros sois una murga completamente nueva o hay integrantes que han participado de alguna manera en otros años? Hay personas que estaban en la Galera, en Hijos de la Luna también había gente, en Depérdios al Río, y en verdad fue todo ida de una y nos juntó a todos y aquí está. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge la idea de decir, bueno, pues vamos a montar una murga y nos vamos a presentar al concurso a ver qué tal? Pues la idea surgió porque Irene, que es la presidenta, que estuvo en la Galera, pues empezó a fijarse en niñas, que a ella le parecían que cantaban bien, o que en mi caso, por ejemplo, que tocaba el bombo y empezó a juntarnos a todas, nos empezó a convencer, nos engañó un poco y aquí... y nos juntamos entre todas y al principio algunas de nosotras apenas nos conocíamos y ahora mismo pues somos como una familia, la verdad. Bueno, pues mucha suerte y que sigáis disfrutando del carnaval. Muchas gracias. Bueno, pues estamos con Pedro, son la tercera murga en actuar, ese es el espíritu. ¿Qué tal? ¿Estáis nerviosos? Hombre, los nervios previos a la actuación siempre están ahí, pero bueno, está bien, estábamos tranquilitos y preparados ya para preparar el escenario. Bueno, este es, si no me equivoco, vuestro décimo año. Nervios ya... ¿Estáis más acostumbrados? No, pues siempre quedan nerviosos. Pues hemos visto de insectos, de iconos de escritorio. Bueno, ahora os veo mucho más formales, en otro papel completamente distinto. Sí, bueno, nos hemos formalizado un poquito, hemos cogido las chaquetitas, las corbatitas y nos hemos arreglado un poquito más, que llevamos dos años muy incómodos con el traje. Bueno, pues mucha suerte y que os haga todo bien. Venga, muchas gracias. Bueno, estamos con Moisés de la Murga Marguan. Quedan nada, segundos para salir del escenario. ¿Qué tal? ¿Estáis nerviosos? Un poquito, la verdad que yo, principalmente, que es mi primer año, un poquito nervioso. Bueno, el año pasado os descalificaron. ¿Cómo has sentado eso dentro, en el seno de la Murga? ¿Os ha dado más ganas? Sí, yo creo que venimos con muchísimas ganas. Traemos una gran actuación, un gran escenario y muchísimas ganas. ¿Cuál es vuestro objetivo para este año? Bueno, pues intentar llegar a la final, si es posible, y bueno, pasarlo bien ante todo, con los compañeros y nada, que el público disfrute. Pues espero que lo consigáis, mucha suerte. Muchas gracias. 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 Venga. Bueno, estamos con Daniel, integrante de la Murga Los Hechiceros, que debuta este año. Debutamos. Cuéntanos, ¿cómo estáis? ¿Estáis nerviosos? Bueno, sí, estamos más que nerviosos, ansiosos. Más que nerviosos, ansiosos por salir ya al teatro. Mucho tiempo ensayando, la gente es nueva y tiene muchísimas ganas de conocer el espectáculo este. Bueno, cuéntanos, ¿cómo y cuándo decidisteis crear una Murga y llevarla a cabo presentándose al concurso? Pues lo decidimos con muy poco tiempo, hemos trabajado muchísimo el último mes, hemos estado trabajando prácticamente todos los días y decidimos venir aquí a Badajoz porque es un festival de referencia y ya algunos conocíamos con otras murgas de este festival y teníamos muchísimas ganas de presentar una agrupación nueva aquí. Y bueno, ¿por qué habéis decidido venir de hechicero? Bueno, desde el principio se pensaron en varios tipos y hemos ido modificando el tipo a medida que hemos ido presentando letras o algunas músicas y en un principio iba a ser un hechicero más al uso común, como un mago Merlín, y luego hemos empezado a meter las letras y la música un poco más canalla y hemos ido ajustando el disfraz a eso. Bueno, pues espero que lo paséis muy bien, que os salga bien esta primera actuación y veros muchos años más. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.